Pero vamos a hacer una pausa, en este momento nos vamos a conectar con una conferencia sobre las medidas coercitivas unilaterales, vamos a ver de qué se trata. Para apoyarnos en esta importante tarea, fue diseñada hace ya algunas semanas y hemos recibido una entusiasta participación y una entusiasta receptividad de los mayores y mejores expertos en materia del estudio de las desafortunadas medidas coercitivas unilaterales y del impacto que tienen en el derecho internacional y en la supervivencia y en la convivencia de las poblaciones que las sufren. Antes de proseguir en nuestra actividad, quisiera ofrecer algunos detalles logísticos. En primer lugar, estamos en la plataforma Zoom y también nos siguen a través de distintos canales, como el canal de YouTube de Cancillería y entiendo que por varios medios de comunicación. Recordemos que en la parte inferior de nuestra pantalla tenemos posibilidad de traducción simultánea al francés y al inglés, agradezco al equipo de traducción desde Caracas por el apoyo que nos está brindando y quiero también señalar que estaremos y contamos con un equipo que estará registrando permanentemente las distintas inquietudes que ya sea en YouTube o ya sea por la plataforma Zoom, los distintos participantes podrán tener a efectos de nutrir nuestra sección de preguntas y respuestas, nuestra sección de comentarios generales, al final tanto de esta primera jornada del 9 de junio como de la jornada de mañana 10 de junio, que es sin duda alguna ese segmento de preguntas y respuestas podrá ser el espacio de diálogo concertado para justamente trabajar entre ponentes y participantes de manera colectiva todo lo que significa y respeto al derecho internacional de estas medidas coercitivas unilaterales. Obviamente Venezuela siempre apegada al derecho, siempre apegada a la solución pacífica de controversias y al diálogo, se vio y se ve todavía en la necesidad imperiosa de participar, promover este tipo de actividades desde una óptica académica, desde una óptica científica, de manera de garantizar y de poder concluir con elementos concretos, con elementos apegados a la ciencia, la enorme ilegalidad que suponen estas medidas coercitivas unilaterales que sufren muchos países hoy y que complican sin duda alguna el fortalecimiento de la multipolaridad, de la multilateralidad y en fin del sistema multilateral en sí mismo. Obviamente nuestro objetivo es desarrollar un debate de alto nivel académico sobre estas medidas coercitivas unilaterales considerando su repercusión además en el derecho internacional, la convivencia pacífica, las relaciones internacionales en general y por supuesto desde Ginebra el impacto que tienen sobre los derechos humanos. Me permito en primer lugar agradecer la presencia de nuestras autoridades, del Canciller de la República, doctor Jorge Arreaza, así como de los ponentes que durante el día de hoy y mañana en este segmento de tres horas nos honrarán con su participación y con su experiencia y nos brindarán exposiciones sobre esta importante materia que estamos seguros constituirán parte de la doctrina que en el corto y mediano plazo seguirá nutriéndose sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales. Nos interesa muy particularmente, como podemos entender, estudiar estas medidas coercitivas unilaterales a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y de toda la normativa internacional vigente, así como de la jurisprudencia del derecho internacional público para promover y establecer, ojalá, mecanismos multilaterales que nos permitan erradicar estas medidas coercitivas unilaterales y trabajar en un mundo de paz. Nuestro programa ampliamente extraordinario desde el punto de vista del abanico de temas que va a abordar se divide, como ya lo he dicho, en dos jornadas. Durante la jornada de hoy tendremos el placer, luego de las palabras introductorias que estarán a cargo del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, tendremos el placer, les decía, y el honor de contar con varias intervenciones, comenzando por la profesora Alena Dujan, redatora especial de Naciones Unidas sobre medidas cohesitivas unilaterales, a quien saludamos y agradecemos su presencia, seguido del profesor Antonio Ramiro Brotons, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien agradecemos su presencia, del profesor Alfred de Sayas, también ex experto independiente de Naciones Unidas sobre un orden internacional democrático y equitativo, a quien saludamos, del profesor Carmelo Borrego, catedrático de Derecho Procesal de nuestra Universidad Central de Venezuela, a quien saludamos y agradecemos, y del profesor Richard Falk, profesor emérito de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, y además fue relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina. Mañana, a su vez, tendremos nuevamente un panel de primera línea que estará conformado por los profesores William Chabas, de Londres, Carlos María Correa, director del Centro Sur, acá en Ginebra, del profesor Mark Weisbrot, de Washington, desde Washington, el profesor Iván Timofeb, del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, y finalmente del profesor y doctor Jeffrey Sachs, desde la Universidad de Columbia, en Nueva York. Asimismo, el día de mañana está previsto que el cierre sea ofrecido por la señora vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Densi Rodríguez, junto con el doctor Colón de Sales Murphy, quien es el presidente de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra, a quien aprovecho también de agradecer por esta coorganización y copatrocinio de esta actividad junto al gobierno bolivariano. Sin más, por ahora, y ofreciendo nuevamente el mayor agradecimiento y el mayor también de los sagrados de estar acá con ustedes, me gustaría dejar en el uso de la palabra para aperturar de manera oficial nuestra conferencia académica internacional al doctor Jorge Arreaza Montserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República. Muchísimas gracias, embajador Héctor Constant. Muchas gracias en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, a todos los panelistas, expertos, catedráticos, catedráticos, catedráticas, que nos van a acompañar a lo largo de estos dos días, en un tema tan sensible como el de los impactos, la ilegalidad y el irrespeto al derecho internacional de las medidas coercitivas unilaterales, algunas de ellas expresadas a través del término sanciones, que habría que discutir y establecer bajo qué norma internacional un Estado se considera con facultades, con competencias para castigar, para sancionar a otro Estado. Nosotros como países civilizados respetamos esta carta, la carta de las Naciones Unidas, y esta carta contempla claramente cuándo y cómo se pueden establecer medidas coercitivas que jamás son unilaterales y tienen un procedimiento para ser aplicado una evaluación y no son un antojo político o ideológico de un gobierno determinado en un país determinado. Queremos agradecer a todos los panelistas, especialmente a la doctora Elena Dohan, ella es la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la evaluación del impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. La doctora Dohan estuvo en Venezuela en el mes de febrero y pudo conversar, pudo evaluar, examinar ampliamente y sin restricción alguna los impactos de esas medidas que el gobierno estadounidense y otros gobiernos han tomado contra el pueblo de Venezuela y cómo han afectado, en su informe así lo reflejó, la vida del país, los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, la producción en Venezuela, los ingresos de Venezuela. Por supuesto, yo debo destacar también la importancia de que el Centro Sur nos acompaña, el doctor Carlos María Correa está con nosotros, muchos saludos y ponentes de la altura de Alfred Desayas, de Antonio Ramiro Brotons, querido profesor, del profesor William Chabas, de Iván Timofer, de Richard Fock, de Mark Weisbrot y Jeffrey Sack, que han hecho investigaciones especiales sobre el impacto de las medidas coercitivas en Venezuela y, por supuesto, el profesor Carmelo Borrego, venezolano, también experto en esta materia. Desde todo punto de vista, consideramos que el carácter ilegal de las medidas coercitivas unilaterales, también, insisto, para quienes nos ven a través de medios de comunicación y redes sociales, eso que muchas veces dan por llamar sanciones, está claramente establecido. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en distintos debates y resoluciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así lo ha establecido. Y, sin embargo, esos países o esos estados o gobiernos, con arrogancia y con ínfulas de dominación, siguen aplicándolas sin consideraciones, incluso durante tiempos tan complejos, difíciles y dolorosos para la humanidad, como la pandemia del COVID-19 que hemos vivido en los últimos años. Nosotros siempre hacemos referencia, y sé que todos los panelistas han leído a un experto, se dice, estadounidense, que se llama Richard Neffield, y que fue el gobierno del señor Barack Obama, el principal asesor en materia de las sanciones contra la República Islámica de Irán. El señor Richard Neffield, por cierto, está de nuevo en el gobierno estadounidense ahora, con el presidente Joe Biden, y él escribió un libro que para nosotros es una confesión, y que hemos incluso consignado ante la Corte Penal Internacional para que sea estudiado en el caso que Venezuela elevó contra la remisión, contra funcionarios de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, por el hecho de los impactos como crímenes de lesa humanidad de las sanciones estadounidenses. El señor Neffield claramente establece que el objetivo de las sanciones unilaterales de Estados Unidos es generar dolor, y lo dice sin eufemismo. De hecho, al principio de su obra, El Arte de las Sanciones, una mirada desde el terreno, así se llama la obra, Richard Neffield dice que hay que hablar con lenguaje directo, sin rodeos, y se trata de generar dolor. Dolor. ¿Dolor para qué? Dolor para crear las condiciones para un cambio de régimen, para que se haga lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere que ocurra, para que el gobierno del país objeto de las sanciones tome la conducta, asuma la conducta, que Washington quiere que asuma. Eso, desde todo punto de vista, es una flagrante violación a todos los principios, los principios, elementales y no elementales del derecho internacional, y a la Carta de las Naciones Unidas en sus principios y propósitos. Por eso, es tan importante que le demos una aproximación a los pueblos, a los incluso estudiosos de la materia, sobre el carácter ilegal de estas medidas, desde un punto de vista riguroso, académico, con el sustento que sabemos que los panelistas que van a intervenir en estos dos días de debate, pueden ofrecer, para nutrir, como decía el embajador Héctor Constant, la doctrina necesaria contra las medidas coercitivas unilaterales, para que pasen a ser una herramienta primitiva y un mal recuerdo en las relaciones internacionales que debemos construir en el futuro. Por ejemplo, para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se puede aceptar que un país imponga medidas coercitivas unilaterales, o incluso que otro país, que tal vez no las imponga directamente, pero las facilite. Yo creo que es un debate que hay que dar en el seno de las Naciones Unidas para impedir que siga ocurriendo. El año pasado, 2020, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, relatores especialistas del Consejo de Derechos Humanos, todos alzaron su voz para que el gobierno de los Estados Unidos flexibilizara al menos, por no decir levantara y suspendiera eso que ellos llaman el sistema de sanciones, las medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra países como Irán, como Cuba, como Zimbabue, como Venezuela, y otros en el mundo, son más de 30, que sufren este tema tan difícil de tratar de llevar adelante sus economías con bloqueos y persecuciones a partir de eso que llaman el sistema de sanciones y que está respaldado solo por una normativa en Estados Unidos con que tiene carácter efectivo extraterritorial y que además, gracias al dominio que ejerce Occidente, Washington, Londres, Bruselas, sobre el sistema financiero, sobre la banca internacional, imposibilita a los Estados que son sujetos a estas medidas el uso mismo de la banca internacional para poder hacer transacciones. ¿Para qué? Para comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar insumos, para comprar vacunas, en este caso, contra la pandemia. Venezuela tiene 6 mil millones de dólares bloqueados, digamos, prácticamente en efectivo, en cash o en oro, en el exterior. Por ejemplo, hay casi 2 mil millones en el Banco de Inglaterra y hay incluso, en el libro de John Bolton, famoso libro que publicó el año pasado, ahí está claramente establecido cómo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido se comprometió con John Bolton a facilitar el bloqueo de estos recursos en una jugada política en Venezuela para sustituir al gobierno y que nada tiene que ver con esos principios que ellos alegan de violaciones de derechos humanos, ni de corrupción, ni de nada de eso, que son puros pretextos para evitar que siga el buen funcionamiento de un gobierno en un país que es objeto de este ataque. Igualmente, hay 1.200 millones de dólares en un banco en Portugal, Nuevo Banco, y bueno, intervino la justicia portuguesa y primero intervino bajo un criterio, que no se sabía a quién pertenecían esos recursos porque en Venezuela había dos gobiernos, supuestamente, y luego cuando vieron que no hay dos gobiernos en Venezuela y que toda aquella ficción mediática inducida por Estados Unidos era insostenible en un tribunal, cambiaron entonces a que ese dinero puede ser utilizado, puede provenir del lavado, del narcotráfico, y todos estos elementos que no son más que absurdos pretextos para congelar recursos venezolanos. La empresa venezolana Citgo, una inmensa industria de Venezuela, del Estado venezolano, de PDVSA, en Estados Unidos, con refinerías, con cientos y cientos de estaciones de servicio, de gasolineras, confiscada prácticamente a partir de una maniobra legal y entregada a nadie para quedarse con los activos de Venezuela. La producción petrolera venezolana se ha visto afectada, bueno, hay distintos estudios, pero hay un estudio muy serio de Francisco Rodríguez y de otros expertos, uno de ellos estadounidense, que indican que lo que ha sufrido la industria petrolera venezolana solo puede compararse con una industria petrolera sometida a una guerra convencional, es decir, una guerra con bombas, con misiles, con cohetes, con sabotaje, bueno, eso es lo que ha vivido la industria petrolera venezolana y el ingreso nacional de Venezuela, si comparamos el año 2014 con el año 2020, se ha disminuido un 99%. Imagínense ustedes, queridos expertos panelistas y los estudiantes y los pueblos que nos escuchan lo que significa para un país, por razones exógenas, tener que sacrificar el 99% de cada 100 dólares o euros, uno entró a las arcas nacionales y sin embargo, el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano han mantenido una política amplia de protección y subsidio, de construcción de viviendas, aquí no se ha cerrado una escuela, una universidad, un hospital, el COVID-19 y sus efectos han sido controlados de manera importante, mucho más si lo comparamos con países vecinos como Colombia, Brasil, Venezuela es una excepción, prácticamente en la América del Sur, en cuanto al control de la pandemia, hemos encontrado con la solidaridad para vaipasear, para burlar, hay que confesarlo, hemos aprendido y hemos aprendido de algunos países hermanos como Irán, como Cuba, hemos tenido que aprender, no hemos visto en la obligación, de cómo burlar esas sanciones, esas medidas coercitivas, de cómo todas las estrategias que se pueden, casi que una guerra irregular, pues, de defensa, hemos tenido que aplicar para poder vender nuestro petróleo, para que los buques lleguen hasta Venezuela y toquen puertos, y sin embargo, para Venezuela es mucho más costoso obtener cualquier cosa, las mascarillas, las máscaras de COVID-19 son mucho más costosas, con los fletes del transporte, muchísimo más caros, que si se compara con cualquier país, los seguros son prácticamente seguros de guerra que tiene que pagar Venezuela, el riesgo que implica para una compañía, luego de las sanciones del año 2020, que es donde los terceros también sufren consecuencias, e incluso han quebrado, hay una empresa mexicana, que se llamaba, porque ya no existe, libre a bordo, que por venderle a Venezuela, o más bien por intercambiar con Venezuela, ambulancias, camiones para los desechos sólidos, y algunos otros insumos, de carácter humanitario prácticamente, bueno, esa empresa fue sancionada por los Estados Unidos, y sus clientes se alejaron, y quebró, ustedes dirán, cuál puede ser el efecto de ello, Así pues, que más aún, y quisiera que los panelistas consideraran, en sus intervenciones, no sólo las medidas coercitivas unilaterales, desde el punto de vista universal, sino la particularidad, en nuestro continente, en América, donde está Cuba, donde está Venezuela, donde está Nicaragua, que comienza también, a sufrir los efectos de estas medidas, porque hay una doctrina, que si bien, se decía que había perdido vigencia, la recobró plenamente, en los últimos años, que es la doctrina de James Monroe, y es una doctrina, donde, bajo, la cual, los Estados Unidos, Washington, se considera, el dueño y señor, el protector, el policía, de todas nuestras tierras, desde México, hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, y por supuesto, allí, ellos, harán todo lo que tengan que hacer, para controlar los gobiernos, en un momento dado, Estados Unidos, las 13 colonias se expandieron, desde el Atlántico, hasta el Pacífico, y luego, tomaron la mitad del territorio mexicano, compraron territorio, compraron Alaska, pero luego ya, en una relación simple, demográfica, población, y territorio, no ameritaban más territorio, y fueron controlando, entonces, los sistemas de gobierno, los sistemas, económicos, de nuestros países, las fuerzas armadas, de nuestros países, y fueron, de alguna manera, anexando, control, y cuando una nación, un pueblo, como el cubano, se opone a esos designios, por voluntad propia, y en defensa, de su soberanía, o el venezolano, se activan todos los mecanismos, para evitar que, ese proyecto, contrahegemónico, en este continente, sea exitoso, y eso, es violatorio también, a todos los principios, del derecho internacional, y de la Carta de las Naciones Unidas, es un elemento particular, no es lo mismo, unas sanciones, en, en Belarus, con, con, donde existen, y están allí, o a Rusia, que en Venezuela, o en Cuba, que diferencia, de alguna manera, porque aquí la hazaña, es mucho más fuerte, y la, el promover, así como se promovieron, golpes de Estado, Estados Unidos, estuvo detrás, de todos los golpes de Estado, de hecho, el presidente Evo Morales, un momento dado, dijo, en Estados Unidos, no ha habido un golpe de Estado, porque no hay, una embajada, de los Estados Unidos, en toda América Latina, es un trauma vivido, y, en el caso, de Venezuela, 2019, Estados Unidos, no estuvo detrás, del golpe de Estado, estuvo al frente, del golpe de Estado, ya es, otro cariz, el que, ha adquirido, esa política, de cambio de régimen, y es un ataque integral, no, no son solo las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, veamos esto, como un ataque integral, es un ataque político, diplomático, es un ataque económico, efectivamente, es un ataque comunicacional, moral, ideológico, es un ataque real, con operaciones, de mercenarios, que entran en territorio, de países vecinos, que prestan su territorio, para el entrenamiento, de mercenarios, para que entren, a Venezuela, y además de todo esto, las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, el impedirle al Estado venezolano, poder funcionar, por eso, es tan importante, y con esto voy ya cerrando, queridos compañeros, el hecho de que, en febrero, el 13 de febrero, del año 2020, Venezuela elevó, ante la Corte Penal Internacional, la remisión, a la cual hacíamos referencia, porque consideramos, que no hay, no cabe, prácticamente duda, en que, esas medidas coercitivas unilaterales, de los Estados Unidos, y también de otros gobiernos, pero no, hemos limitado, al caso de Washington, porque son las que, verdaderamente, le han hecho daño, a la economía venezolana, y al pueblo venezolano, constituyen, crímenes de lesa humanidad, son ataques, generalizados, sistemáticos, a la población venezolana, por parte de un Estado, una organización determinada, en este caso, que es el gobierno de los Estados Unidos, y que ha generado muerte y dolor, y estamos demostrando, ante la Corte Penal Internacional, el proceso causal, de la imposición de esas medidas, y la muerte, de venezolanas y venezolanos, la enfermedad, de venezolanas y venezolanos, el sufrimiento, de venezolanas y venezolanos, y consideramos que, debe ser un caso, que la Corte Penal, tome con rigor, como hasta ahora ha ocurrido, pero también, con los tiempos, necesarios, porque, mientras más tiempo pasa, para tomar una decisión, y detener, la ambición, de Washington, más gente muere, en Venezuela, más gente muere, en Irán, más gente muere, en Cuba, y es un caso de Venezuela, sí, pero, donde nosotros, también reflejamos, de alguna manera, representamos, de alguna manera, a esos otros pueblos, que han sido sancionados, y que sufren, como, han sufrido, en los últimos años, por eso, solo quería, añadir algo aquí, anecdótico, como, como me corresponde ser, canciller, y no un académico, ¿no?, ministro, de un gobierno, que está bajo asedio, nosotros sostuvimos, por instrucciones, del presidente Nicolás Maduro, en el año, 2019, en pleno proceso, de golpe de Estado, en Venezuela, en los meses de enero, y febrero, reuniones, con el señor, que había sido designado, como, el encargado, de la transición, democrática, y los asuntos de Venezuela, por el gobierno de Washington, el señor Elliot Abrams, un hombre, con además, una historia nefasta, en América Latina, en las guerras, en Centroamérica, responsable, incluso, de masacres, estuvo, detenido, preso, juzgado, y fue indultado, por el presidente George Bush, bueno, ese señor, nos correspondió, de conversar con él, y si bien, en la primera reunión de enero, él nos decía, va a haber un golpe de Estado, en Venezuela, tenemos los elementos, tenemos las fuentes de inteligencia, los militares de su país, se van a sublevar, van a apoyar, a este señor diputado, que se ha autoproclamado, que se lo digo yo, etcétera, en la segunda reunión, el señor, ya nos decía, nos decía a sí mismo, te concedo, cuando nosotros le dijimos, señor Abrams, el golpe de Estado, fracasó, no ocurrió, él dijo, te concedo eso, pero viene entonces, viene entonces, la etapa de máxima presión, la etapa de sanciones, en todas las áreas, de la economía venezolana, se van a quedar, sin gasolina, se van a quedar, sin comida, se van a quedar, sin insumo, hasta que, las circunstancias, permitan que, haya, un cambio, de gobierno, en tu país, de una manera, o de la otra, nosotros, por supuesto, le respondimos, con la dignidad, que caracteriza, al, al pueblo venezolano, y, le rebatimos, aquella tesis, y, le dijimos, que no hay manera, que el pueblo venezolano, eh, ceda, ante las presiones, de ningún imperio, si no ocurría, hace 200 años, contra el imperio español, mucho menos ocurriría, hoy, contra el imperio estadounidense, y, le, le hicimos saber, que resistiremos, todo lo que hubiera, que resistir, para mantener, nuestra, dignidad, proteger nuestra soberanía, y salir adelante, y, creo que así, se ha demostrado, pero, ha sido mucho sufrimiento, ha sido el costo grande, eh, para el pueblo venezolano, en esta resistencia, por culpa, del gobierno, de los Estados Unidos, y, están allí las confesiones, están los elementos, yo pudiese, eh, por ejemplo, simplemente para leerles, esta cita, esta frase, del señor Michael Cossack, del 24 de abril, de 2020, es larga, pero al final dice, lo que las sanciones hacen, es mostrarle a la gente, que no hay esperanzas, de que nada mejore, mientras él, se refiere a Nicolás Maduro, se mantenga en el poder, mientras él, esté allí, las sanciones permanecerán, esto es una confesión, evidente, de un subsecretario de Estado, de los Estados Unidos, o cuando el señor, Mike Pompeo, eh, en 23 de abril, de 2020, dijo, seguiremos presionando, al régimen de Maduro, mientras intentamos, proporcionar asistencia humanitaria, es decir, es el cinismo mayor, o sea, les bloqueamos el acceso, los recursos, eh, los proveedores, el mercado, para que no puedan comprar, para que no puedan intercambiar, para que no puedan exportar, su petróleo, y les vamos a llevar asistencia humanitaria, todo este tema, de la asistencia humanitaria, todo este tema, eh, incluso, de la doctrina, de la responsabilidad, de proteger, queda aquí también plasmado, como un elemento, conexo, a las medidas positivas unilaterales, y estas políticas, de ataques integrales, para el cambio de régimen, o como el senador, Marco Rubio, de Florida, que dijo más o menos, lo que nos dijo, Elliot Abrams a nosotros, en las próximas semanas, esto fue en dos mil diecinueve, en las próximas semanas, Venezuela va a enfrentar, un periodo de sufrimiento, que ninguna nación, del hemisferio occidental, nunca ha enfrentado, en la historia moderna, al día de hoy, Venezuela le quedan, alrededor de seis o siete días, de suministro de combustible, millones de venezolanos, continuarán teniendo hambre, y alertándose, en una forma, en que no hemos visto, lamento reportar, que el sufrimiento, del pueblo de Venezuela, va a experimentar, la más dramática escasez, que nunca ha enfrentado, con implicaciones, que no podemos predecir, vean ustedes, como ellos van, y un ex embajador, en Venezuela, por cierto, William Brownfield, que fue un alto funcionario, del departamento de estado, ya decía, en dos mil dieciocho, debemos tratar esto, como una agonía, una tragedia, que va a seguir, hasta que finalmente, llegue un final, y si podemos hacer algo, para acelerarlo, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo, entendiendo, que esto va, a tener un impacto, en millones de personas, que ya están teniendo, dificultades, en encontrar alimentos, y medicinas, no podemos hacer esto, y pretender, que no va a tener impactos, tenemos que tomar, una decisión dura, el fin deseado, justifica, este severo castigo, Maquiavelo, el fin, justifica los medios, que mueran venezolanos, con tal, de que se cumpla, la voluntad, y el antojo, de los Estados Unidos, para tener el control, del petróleo, en Venezuela, el control, de los recursos naturales, venezolanos, el control geopolítico, de nuestro país, y por supuesto, para detener, un proceso, soberano, político, con una clara, orientación, que es distinto, el de Estados Unidos, y que pudiésemos convivir, pudiésemos convivir, pudiésemos tener, una relación respetuosa, pudiésemos tenerla, pero es, imposible, en los términos, en los cuales, los Estados Unidos, ha establecido, la relación, y bajo el ataque cruel, que ha sometido, al pueblo, de Venezuela, insistimos, es un ataque multidimensional, multiforme, donde las medidas positivas, son un elemento, y un pilar central, pero no son, los únicos, elementos del ataque, así pues, que estos son, algunos, estos aportes, insumos, queremos agradecer, de nuevo, una vez más, a la escuela, de diplomacia, y relaciones internacionales, de Ginebra, al centro sur, a nuestro equipo, de nuestra misión, permanente, en Ginebra, y a todos los panelistas, y expertos, que van a participar, y recomendarle, a quienes nos escuchan, por vías de medios, de comunicación social, y también, por las redes sociales, que se mantengan, estos dos días, atentos a este debate, a estas conferencias, porque vamos a tener, aproximaciones, insistimos, rigurosas, que van a generar, doctrina, para la defensa, de los pueblos, de estas medidas crueles, de estas medidas ilegales, muchísimas gracias, y de verdad, mucho éxito, a lo largo, de estos dos días de debate. Muchísimas gracias, canciller, por sus palabras de aliento, y también, por esta introducción magistral, que usted ha realizado, sobre el tema, que nos congrega, para debatir, en esta conferencia, académica internacional, que son, las medidas, coercitivas, unilaterales. Antes de, dar la palabra, ya a nuestros ponentes, quisiera, tomar muy rápidamente, unos segundos, para agradecer, y saludar, a las numerosas, misiones extranjeras, particularmente, con sede en Ginebra, que nos acompañan, conectadas, quisiera saludar, al embajador, de Nicaragua, ante Naciones Unidas, Ginebra, nuestro hermano, Álvaro Murillo, a quien veo conectado, muchas gracias. I want also, to thank you, to our, dear, ambassador of Syria, Qatar, and Zimbabwe, to United Nations, in Geneva, thank you very much, for your presence, and your participation, in this important activity. Gracias por tu participación, en esta actividad. Gracias por esta oportunidad, de hacer una presentación, a nuestros colegas, Pakistán, China, India, Irán, Sri Lanka, Belarus, Rusia e Irak, quienes también están conectados, en el webinar. Muchísimas gracias, y, a todos los delegados, conectados, vía Zoom, o YouTube. Muchísimas gracias, por compartir con nosotros, esta importante actividad. A nuestros diplomáticos, a nuestros colegas, embajadores, alrededor del mundo, que también, están junto a nosotros, escuchando, nutriéndose, de lo que será, este importante debate, sobre medidas, coercitivas, unilaterales. Estimados, y amigas, ahora, para mí, es un honor, y un placer, presentarles, a nuestra, primera, panelista, la profesora, Elena Duján, quien es, la relatora, especial, de Naciones Unidas, sobre la repercusión, negativa, de las medidas, coercitivas, unilaterales, en el disfrute, de los derechos humanos, la profesora, Duján, es, catedrática, de derecho internacional, de la universidad, estatal, bielorrusa, y tiene, una amplia experiencia, en la enseñanza, e investigación, en los campos, del derecho internacional, las medidas, coercitivas, unilaterales, y los derechos humanos, el derecho, sobre la seguridad, internacional, el derecho, de las organizaciones, internacionales, la solución, de controversias, internacionales, y el derecho ambiental, internacional, una amplia gama, de tópicos, la profesora, además, ha sido, vicerectora, de la universidad, internacional, BITSO, en Bielorrusia, entre dos mil dieciséis, y dos mil diecinueve, y es autora, de más de ciento veinte, libros, y artículos, sobre diversos aspectos, del derecho internacional, con más de cuarenta publicaciones, relacionadas, con los derechos humanos, la ponencia, de la profesora Dujan, versará, sobre, las sanciones, unilaterales, dentro del sistema, de derecho internacional, hemos ofrecido, un tiempo, inicial, de quince minutos, para cada ponente, con la flexibilidad, por supuesto, que debe, ser la nuestra, en esta importante, conferencia académica, internacional, tiene usted, la palabra, estimada, relatora, especial, Elena Dujan, con nuestro agradecimiento, nuevamente, y el enorme placer, de poder contar, con usted, como primera panelista. Muchísimas gracias, es un placer, participar en este webinar, y quisiera agradecer, a los participantes, por organizar, este seminario segundo, y por ser pioneros, en establecer, una discusión académica, sobre el papel, de las, estas medidas, unilaterales, en el ámbito, académico, en general, tal, y como se ha, señalado, en mi informe, presentado, ante el consejo, de derechos humanos, en el 2020, considero, que la discusión académica, y la evaluación académica, distintos problemas, de publicaciones, sobre estas medidas, unilaterales, coercitivas, es parte integral, de hacer, que el imperio, de la ley, que el sistema internacional, garantice, la defensa, de derechos humanos, es por ello, que presto, mucha atención, en iniciar, esta academia, esta discusión académica, porque, es a través, de las bases, de datos académicos, y las publicaciones, de allí, vemos, que hay innumerables, trabajos, realizados, a fin, de fortalecer, la eficacia, de las sanciones, unilaterales, o sanciones, económicas, para lograr, el objetivo, planteado, ahora bien, hay pocas, pocas obras, para que evalúan, la legalidad, de la aplicación, de cualquier medio, unilateral, y segundo lugar, hay pocos trabajos, que incluso, tratan, de evaluar, el impacto, humanitario, de estas acciones, es por ello, entonces, que considero, que la discusión académica, de la legalidad, del impacto, en impacto social, político, social, de estas medidas, es muy importante, como relatoria especial, he sostenido, reuniones académicas, en abril de 2016, fueron las primeras, y una de las recomendaciones, de estas reuniones, que son parte, de mi mandato, es establecer, una red, de académicos, a fin, de que académicos, del mundo entero, que representen, distintas tradiciones, legales, y escuelas, de acá, de, de la ley internacional, para que estos académicos, elaboren, recomendaciones, y evaluaciones, en esta materia, la segunda recomendación, que se refleja también, en lo que, formulé, en esta reunión, de expertos, es crear, una base de datos, de académicos, como sabemos, es complicado, conseguir, publicaciones, como ya dije, incluso, las que existen, fueron publicadas, en otra parte del mundo, o en idiomas, que nosotros no conocemos, y a menudo, los, académicos, tienen, la sensación, de que son los únicos, que han tratado, de reflexionar, sobre este tema, a raíz de ello, tenemos, que fortalecer, esta investigación, sobre estos temas, es por ello, que la segunda recomendación, se refiere, a este tema, a raíz de ahí, he recibido, he mandado, comunicaciones, a las misiones, en todos los estados, acerca del fruto, de estas reuniones, de expertos, de abril, y les he informado, acerca de mi intención, de crear una red, de académicos, así como también, una base de datos, para, que haya publicaciones, ya que esto, podría ayudar, muchísimo, en futuros estudios, por ello, quiero dar la oportunidad, de invitarlos, para que participen, en esta red de académicos, y crear, esta base de datos, que va a ampliar, aún más, nuestra investigación, en esta esfera, desafortunadamente, cuando vemos, la práctica legal internacional, a pesar de los llamados, no solamente el mío, sino también, de los estados, de las ONGs, de la Secretaría, de la Secretaría General, de las Unidas, Secretario General, las, estas sanciones, siguen aplicándose, se expanden, cada día, así mismo, hay una diversificación, del tipo de sanciones, unilaterales, y hay disputas, acerca de algunas actividades, pueden ser consideradas, como medidas coercitivas, o no, porque de hecho, algunas medidas, unilaterales, pueden ser tomadas, de manera legal, a nivel internacional, puede ocurrir, que un estado, comete, utiliza retorsiones, que no son ilegales, sino que son legales, de punto de vista internacional, puede ocurrir, asimismo, que el estado, tome medidas, durante, ante las contramedidas, en respuesta, a violaciones, ya existentes, de las obligaciones, por parte de otro estado, y eso también, está permitido, en el marco, de derecho internacional, pero, la mayoría, de las medidas, que se aplican, unilateralmente, en gradía internacional, no cumplen, ninguna, de estas categorías, que ya yo mencioné, y no, respetan, el derecho internacional, y es por ello, que considero, que, estamos en el inicio, de una, pero se requiere, mucha investigación, para determinar, si esas actividades, se cumplen, el derecho internacional, a fin, si la comunidad, y los estados, determinan, que estas, medidas, violan el estado de derecho, por eso, quisiera hablar, no como parte, de las conclusiones, que yo he hecho, acerca de las actividades, y como se califican, a nivel internacional, sino más bien, compartir, mis ideas, en el marco, de mi mandato, he estado aquí, durante ya un año, para ver, que áreas, de derecho internacional, se han afectado, por las, estas, medidas, a fin, de analizar, académicamente, los impactos, de estas medidas, para calificarlas, correctamente, es necesario, tomar en consideración, en este sentido, que las, mcu, actualmente, varían muchísimo, hablamos, de las sanciones primarias, que se imponen, en contra de los estados, sanciones comerciales, financieras, diplomáticas, políticas, etcétera, podemos, podemos hablar también, de las, que son, individuales, hacia, individuos, que son, designados, por hacer algo, que supuestamente, es ilícito, ilícitos internacionales, ilícitos internacionales, crímenes, durante, algún periodo, considerado, que no es aceptado, por la comunidad internacional, o por un país dado, porque algunos individuos, o compañías, son designados, por violar, derechos humanos, o por no ser democráticos, o hacer algo ilícito, otras, otras personas designadas, por algo, que no son calificadas, como un crimen, ni un acto ilícito, en absoluto, sino por estar asociados, con alguien más, o por ser un familiar, de alguien más, que ha sido sancionado, además de esto, vemos, la expansión, de las sanciones secundarias, cuando las personas, y las compañías, son designadas, por cooperar, con alguien, que ya ha sido, sancionado, para aplicar, estas sanciones primarias, estas personas, no son acusadas, por hacer algo ilícito, ni siquiera, se supone, que cometieron, estos actos ilícitos, el tercer tipo, de actividad, que no puede ser, considerado, en general, desde el punto de vista, de la ley internacional, como sanciones reales, son medidas, coercitivas, aplicadas, por los estados, a sus propios nacionales, como una penalidad, criminal, ya hemos escuchado, acerca de casos, de prohibiciones, sanciones, aplicadas, por Estados Unidos, hasta 9 mil millones, de dólares, todas las empresas, se arruinaría, si se le aplica, una multa, de 9 mil millones, de dólares, por lo tanto, prefieren, no correr el riesgo, y no, realizar ninguna actividad, que pudiera llevar, a esta sanción, lo mismo ocurre, en cuanto, a los individuos, podrían ser, quedarse en cárcel, hasta, por 20 años, si analizamos, la ley, las regulaciones, de la Unión Europea, sobre derechos humanos, dice que todos los países, europeos, deben tener, legislación, de penalidades, para garantizar, que la Unión Europea, y sus sanciones, se aplican, por todos ellos, y que nadie, pueda evadirlas, que sean, países miembros, de la Unión Europea, este tipo de actividades, teóricamente, no podrían ser consideradas, sanciones, porque se aplican, por estados, dentro de su propio, ámbito, ahora bien, esto, son acciones primarias, o acciones, sanciones secundarias, y son parte del sistema, observamos situaciones, de acciones, extraterritoriales, de sanciones, extraterritoriales, vemos, políticas de cero riesgo, por parte de bancos, compañías, y deben cumplir, con las sanciones, entonces, es un sistema, que se exacerba, con el desarrollo, de las tecnologías, cibernéticas, que permiten, a los estados, afectar, los sistemas, los pagos bancarios, el internet, y otras actividades, cibernéticas, esta capacidad, de sanciones, unilaterales, puede calificarse, como medidas, en general, es difícil, analizar, estas acciones, para ver, en qué medida, violan, el derecho internacional, ya que, las condiciones, varían, por ende, quisiera, analizar, algunas áreas, del derecho internacional, donde, en mi criterio, son más afectadas, por la aplicación, de las MSU, y que, podrían ser consideradas, como medidas, coercitivas, unilaterales, porque no corresponden, al derecho internacional, el primer, aspecto, es la seguridad internacional, la ley, de la seguridad internacional, hasta ahora, muchos, académicos, se refieren, a estas acciones, económicas, como algo, que es mejor, que el uso, de la fuerza, medida suave, para incidir, en los agresores, y por ende, la ley, de seguridad internacional, no tiene nada, que ver, con la aplicación, de estas sanciones, unilaterales, ahora, esto no es cierto, en noviembre, en una reunión, se hizo, en el consejo, de seguridad, la primera vez, cuando el programa, de aplicación, y consecuencias, de las MSU, fue discutido, a nivel, del consejo, de seguridad, la seguridad, la discusión, fue muy activa, y los países, le mostraron, posiciones, muy distintas, en esta materia, pero al menos, la discusión, se llevó a cabo, desde el punto, de vista académico, existen muchos aspectos, que deben analizarse, en este sentido, a menudo, la aplicación, de las MSU, se discute, como parte, de algo, que no tiene nada, que ver, con el consejo, de seguridad, o viceversa, como mecanismos, que aplican, resoluciones pertinentes, del consejo, de seguridad, ahora bien, en la práctica, si comparamos, el número, de personas, que han sido designadas, por el consejo, de seguridad, y por los estados, es incompatible, si vemos, la práctica, de la Unión Europea, que dice, que las sanciones, tienen un efecto limitado, y que aplican, las resoluciones, del consejo, de seguridad, pero la Unión Europea, considera, que puede expandir, el alcance, de las personas, y los estados, y compañías, porque consideran, que esto, está dentro del espíritu, de las resoluciones, del consejo, de seguridad, y que lo hacen, de manera legítima, y que tienen objetivos, legítimos, y pueden hacer, más para aplicar, esta resolución, la pregunta es, esto tiene realmente, algo que ver, con el derecho internacional, la misma práctica, la aplican, otros estados, también, otra área, es, la lucha, contra el terrorismo, muchos estados, imponen, las sanciones, unilaterales, en la lucha, contra el terrorismo, que son, apoyadas, por el consejo, de seguridad, que recordar, que inicialmente, hasta los ataques, del 11 de septiembre, en Estados Unidos, el consejo, de seguridad, pidió, a los estados, que tomaran, las medidas, para reprimir, el terrorismo internacional, pero, hay que estar claro, de que las medidas, tomadas por los estados, en materia, de terrorismo internacional, internacional, a menudo, violan, enormemente, los derechos humanos, el consejo, de seguridad, siempre se refiere, a la necesidad, de respetar, las obligaciones, y proteger, los derechos humanos, distintos mecanismos, como el relator especial, sobre derechos humanos, en la lucha, contra el terrorismo, estas normas, han sido establecidas, para evitar, la violación, del derecho internacional, y los derechos humanos, ahora ven, en la práctica, y quisiera remitirme, a la base de datos, establecida, por un grupo, de ONGs, sobre, los impactos negativos, humanitarios, de las medidas, contra terroristas, y de sus sanciones, y esto, está, en la base de datos, donde, vemos, la enorme violación, de derechos humanos, por lo tanto, es fácil referirse, a que, no se requiere, de las medidas, contra terroristas, e imponer medidas, que violan, el derecho internacional, en relación, con esto, lo que podría ser, un objetivo positivo, también, en cuanto, a las situaciones, de emergencia, que se citan, especialmente, por Estados Unidos, como, la razón, para aplicar, estas medidas, porque, algo está ocurriendo, en una parte del mundo, y que esto, puede afectar, la seguridad del Estado, en este caso, no es obligatorio, que se pase, en el ámbito militar, sino, que puede haber, seguridad social, seguridad humana, son, definiciones amplias, pero, la referencia, a la seguridad, teóricamente, se considera, como, una razón positiva, o legal, para imponer, estas sanciones, sin ninguna evaluación, real, por parte, del derecho internacional, son aspectos, que deben, analizarse, en el marco, del derecho internacional, y de la ley, de seguridad internacional, pero hay otra área, que es también importante, el derecho, de la responsabilidad internacional, en este ámbito, que es muy citado, de hecho, es el único, que se cita, el problema, de la aplicación, de estas, contramedidas, y la posibilidad, de calificar, las sanciones, unilaterales, como contramedidas, debe ser reconocido, ahora bien, desafortunadamente, los países, que sancionan, aplican, el criterio, de contramedidas, contra el derecho internacional, puede utilizarse, en el caso, de la contramedida, quisiera citar, el discurso, en la reunión, del consejo de seguridad, donde los países, sancionadores, se refieren, a la posibilidad, de enunciar, acciones legítimas, aunque no legales, para lograr, un bien común, y la posibilidad, de aplicar, contramedidas, proporcionadas, o proporcionales, a esos objetivos, señalados, esta ley, de responsabilidad, internacional, no tiene nada, que ver con esto, se refiere, a la responsabilidad, internacional, en ciertos casos, estas contramedidas, solamente pueden tomarse, como respuesta, a violaciones, previas, al derecho internacional, por parte del país, víctima, solamente, afectado, con algunas excepciones, en cuanto, a las obligaciones, erga omnes, y solo proporcional, a la violación, que se llevó a cabo, y no a los, ningún otro tipo, de propósito, donde la violación, se generó, pero las, las sanciones, un dilatado, se llevan a cabo, de manera, mucho más amplia, y de manera, que sancionan, sin tener en cuenta, este aspecto, voy a hablar ahora, de una esfera, muy importante, que es el derecho, económico internacional, en este, derecho, parece, que no tiene nada, que ver, con las obligaciones, de las sanciones, unilaterales, sin embargo, si analizamos, sin embargo, el tratado, de inversión, que se ven afectados, y la aplicación, del régimen, de la OMC, observamos, que se ven afectadas, estas medidas, económicas, sin embargo, hay poco trabajo, económico, que analice, en profundidad, como la aplicación, de estas sanciones, unilaterales, pueden calificarse, como una violación, al derecho internacional, sigo preparando, mi informe, para el Consejo, de Derechos Humanos, a ver, allí, las calificaciones, de las medidas, unilaterales, en el marco, del hecho internacional, esto lo presentaré, en septiembre, comencé a analizar, materiales, en este aspecto, y sorprendentemente, solo encontré, un par, de trabajos, académicos, de 1990, de los 90, que tratan, de analizar, la legalidad, de las excepciones, de seguridad, del artículo 21, del GATT, que es lo que pasa hoy, los países, se refieren, al estado de emergencia, y deben garantizar, la seguridad, como una base, para introducir, estas acciones, unilaterales, sin embargo, si analizamos, la situación actual, observamos, que la Unión Europea, se aplica mucho, la ley de Estados Unidos, al introducir, y aplicar, sanciones, en contra de Venezuela, Irán, Siria, y Cuba, y es lo que se aplica hoy, y la Unión Europea, que adoptó, en 1990, regulaciones, que buscan proteger, a sus compañías, y a sus nacionales, en contra de las sanciones, estadounidenses, y la aplicación, territoriales, de estas sanciones, han presentado, un caso ante, la OMC, que fue retirado, posteriormente, de manera tal, cuando hablamos, de la situación actual, y las calificaciones, actuales, en función, del derecho internacional, en el marco, de la ley económica, estos problemas, deben ser analizados, en detalle, durante nuestras reuniones, expertos, solamente, los profesionales, de esta, en esta área, que tratan, de evitar, la aplicación, de estas normas, se refieren, a los casos, de la OMC, del GATT, y los acuerdos, de inversión, pero no hay, un análisis académico, sobre estos problemas, económicos, en otra área, es, la ley, el derecho internacional, humanitario, en países, que sufren sanciones, confrontan, las consecuencias, de estas sanciones, en un marco militar, o no militar, y la aplicación, de las excepciones, humanitarias, pueden decidir, la posibilidad, de dar, ayuda humanitaria, a un país, o parte de un país, o la parte del país, que está controlado, por alguien más, si esto puede ser calificado, y debe también, ser analizado, por ejemplo, también, el área, de la ley penal internacional, la importancia, de esta esfera, se ilustra, a la imposición, de sanciones, contra los jueces, del tribunal penal internacional, y el hecho, de que estas órdenes ejecutivas, fueron anuladas, pero, esto ocurrió, y hemos visto el intento, de varios profesores, de Estados Unidos, de, solicitar, el corte penal internacional, para analizar este tema, para ver, cómo muchas personas, son designados, o son acusados, de crímenes, sin intento, de iniciar, un juicio, aunque esta posibilidad existe, quisiera, remitirme, a la remisión de Venezuela, ante, el tribunal penal internacional, y estoy esperando, la decisión, de este tribunal, porque podría ser, el comienzo, de, un, bases, válidas, para iniciar acciones, porque es importante, una decisión internacional, cuando analizamos, la importancia, de evaluar, el sistema, mundial, de decisiones, en los tribunales, internacionales, es importante, y, vemos una creciente práctica, en Europa, donde, confrontan, el problema, de la práctica, del tribunal, penal internacional, o la corte, de justicia internacional, estos casos, son importantes, yo sé, que se me está acabando, el tiempo, quisiera hacer, una última, afirmación, y declaración, además, de estas áreas, el derecho internacional, desde derechos humanos, es un ámbito fundamental, porque mi mandato, está en ese marco, yo espero, poder trabajar, con instituciones, derechos humanos, y del sistema, de las naciones unidas, a fin, de analizar, estas sanciones, porque en la actualidad, las instituciones internacionales, se refieren, a la obligación, de los gobiernos, solamente, para garantizar, el bienestar, de los pueblos, y los países, sin embargo, en la práctica, las sanciones unilaterales, a menudo, evitan, que los países, puedan ejercer, las posibilidades, de garantizar, el bienestar, de sus pueblos, en su territorio, y es por ello, que en este sentido, tenemos, que hablar, de las organizaciones internacionales, en materia de defensa, del derecho internacional, en mi criterio, todas las áreas, del derecho internacional, se ven afectadas, actualmente, por la aplicación, de estas sanciones unilaterales, estas sanciones unilaterales, deben evaluadas, no solamente, del punto de vista, de los derechos humanos, sino también, de todas las áreas, del derecho internacional, ya que el alcance, de las obligaciones, internacionales, es enorme, y quisiera repetir, mi invitación, a hacer las investigaciones, en este ámbito, a ser parte, de esta, red de académicos, y ser parte, de esta base, de datos, de académicos, para estudiar aún más, este tema, muchísimas gracias, por su atención. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, a profesor Dufan, por su presentación, tenemos información, de último minuto, vamos de inmediato, con lo que nos trae, nuestro equipo de prensa, veamos, el micrófono, se puso en mute, por favor, vamos a resolver rápidamente, ahí vamos, allí nuevamente, tiene usted audio, por favor, gracias, lo que manifiestamente ocurre, es que la violación material, del derecho, aunque condenada, por la asamblea general, de las naciones unidas, y por el consejo, de derechos humanos, no ha sido castigada, esto se explica, porque el consejo, de seguridad, de las naciones unidas, no logra, adoptar resoluciones, a razón, del veto, de aquellos estados, que imponen, las sanciones, hoy en día, no existe, un mecanismo efectivo, para reprimir la práctica, por tanto, urge, establecer, un órgano, competente, que no dependa, del consejo, de seguridad, cabe recordar, que las normas, del derecho, constitucionario, solo puede emerger, cuando existe, una práctica, generalizada, que perdure, por un periodo, suficientemente largo, y con el consentimiento, de la gran mayoría, de los estados, que así manifiesten, opinión yuris, y consideren, la nueva práctica, como vinculante, la realidad, es, que las sanciones, son impuestas, por un pequeño, número, de estados, poderosos, que cuentan, con la impunidad, es fácil constatar, que existe, un gran, una gran mayoría, de los estados, miembros, de Naciones Unidas, que rechazan, las sanciones, unilaterales, como lo prueban, numerosas resoluciones, de la asamblea general, y del consejo, de derechos humanos, la más reciente, adoptada, el 23 de marzo, de 2021, la resolución, 46, 5, la cual, reafirma, entre otras cosas, y es muy clara, esta resolución, reafirma, que ningún estado, puede recurrir, o, fomentar, el recurso, a ningún tipo, de medida, incluidas, entre otras, medidas económicas, o políticas, con objeto, de coaccionar, a otro estado, para obtener, de él, la subordinación, del ejercicio, de sus derechos, soberanos, o para procurarse, de él, ventajas, de cualquier índole, reafirmando, también, entre otros, los principios, de igualdad, soberana, de los estados, la no intervención, y la no injerencia, en los asuntos, internos, de la libertad, de comercio, de navegación, internacionales, que también, están consagrados, en numerosos, instrumentos, jurídicos, internacionales, esta resolución, pues, tiene, una veintena, de, párrafos, operativos, leo solamente, el primero, insta, a todos, los estados, a que dejen, de adoptar, mantener, o aplicar, medidas coercitivas, unilaterales, contrarias, al derecho internacional, al derecho internacional, humanitario, a la carta, de naciones unidas, y a las normas, y principios, que regulan, las relaciones pacíficas, entre los estados, en particular, medidas, de carácter coercitivo, con efectos, extraterritoriales, pues, el lema latino, quod, liset jovi, non liset bovi, lo que es permitido, a Júpiter, no se le permite, a los bueyes, no es un principio, de derecho internacional, sino una repetición, de lo que ya conocemos, del diálogo meliano, en el libro, de Susiridis, la guerra, del teloponeso, los poderosos, hacen lo que quieren, y los débiles, sufren como débil. Son, pues, dos las normas, fundamentales, del derecho internacional, en categoría, de Yuskogens, que se vulneran, primero, el derecho, de todos los estados, a la soberanía, es decir, a la igualdad, entre estados soberanos, y la jurisdicción, exclusiva, en su propio territorio, segundo, el derecho, de todos los pueblos, a escoger el sistema de gobierno, que le convenga. Estas normas, se reflejan, en los artículos 1 y 2, de la Carta de Naciones Unidas, en numerosas resoluciones, de la Asamblea General, entre otras, la 21-31, 26-25, 32-81, 33-14, etc. Desde luego, se reflejan, igualmente, en la jurisprudencia, de la Corte Internacional, de Justicia, mencionamos, solamente, el caso, del canal, de Corfu, y de Nicaragua, contra los Estados Unidos, estas normas, se reflejan, también, en instrumentos regionales, como la Carta, de la Organización, de los Estados Americanos, las, particularmente, relevantes, son los artículos, 19 y 20, de la Carta, de la OEA, que disponen, y es inconcebible, que Luis Almagro, se comporte, como se comporta, es que los Estados Unidos, y Colombia, y Brasil, y los otros estados, completamente ignoren, estos artículos, de la Carta, de la OEA, que disponen, ningún estado, o grupo de estados, tiene derecho, de intervenir, directa, o indirectamente, y sea, cual fuera el motivo, en los asuntos internos, o externos, de cualquier otro, ningún estado, podrá aplicar, o estimular, medidas coercitivas, de carácter económico, y político, para forzar, la voluntad soberana, de otro estado, y obtener, de este, ventajas, de cualquiera naturaleza, con respecto, al derecho, de autodeterminación, de los pueblos, el artículo 1, del pacto internacional, relativo, a los derechos civiles, y políticos, y el mismo artículo, del pacto, relativo, a los derechos económicos, sociales, y culturales, estipula, todos los pueblos, tienen el derecho, de libre determinación, en virtud, de este derecho, establecen libremente, su condición política, y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social, y cultural, para el logro, de sus fines, todos los pueblos, pueden disponer, libremente, de sus riquezas, y recursos naturales, en ningún caso, podrá, privarse, a un pueblo, de sus propios medios, de subsistencia, los estados, partes en el presente pacto, promoverán, es decir, una obligación, positiva, no sólo, no obstaculizar, pero, promoverán, el ejercicio, del derecho, de libre determinación, y respetarán, este derecho, de conformidad, con las disposiciones, de la carta, de las naciones unidas, ahora bien, las resoluciones, de la asamblea general, y del consejo, de derechos humanos, por muy claras que sean, siguen siendo ignoradas, por los Estados Unidos, por el Reino Unido, por la Unión Europea, etcétera, son todos, también, estados partes, al pacto, de los derechos civiles, y políticos, así que no estamos, digamos, creando, un nuevo derecho, simplemente, estamos exigiendo, que el derecho, que ya existe, que se respete, las medidas, coercitivas, unilaterales, aplicadas, por los Estados Unidos, contra Cuba, constituyen, un caso, emblemático, la asamblea general, de Naciones Unidas, órgano universal, que representa, la comunidad internacional, ha condenado, en 28 resoluciones, estas medidas, coercitivas, unilaterales, acabo de consultar, el proyecto, de resolución, para el 76º, periodo, de sesiones, de la asamblea general, que será discutido, el 23 de junio, del presente año, el texto, cuenta, con el apoyo, del grupo, de 77 y China, del movimiento, de estados no alineados, de la CELAC, de la Unión Africana, casi toda la comunidad, internacional, con solamente, tres votos, en contra, los Estados Unidos, Israel y Brasil, el texto, de la resolución, puede aplicarse, mutatis mundandis, con respecto, a los otros estados, que sufren, bajo medidas, coercitivas, unilaterales, se trata, no solamente, de violaciones, del derecho internacional, de la libertad, de la navegación, y del comercio, pero se trata, también, de crímenes, de lesa humanidad, puesto, que las sanciones, matan, en 2019, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo, ante la asamblea general, el bloqueo, vulnera el derecho, a la vida, como formulado, en el artículo 3, de la declaración, universal, de derechos humanos, y el artículo 6, del pacto internacional, relativo, a los derechos, civiles, y políticos, tengo que saltar, porque si no, voy a perder, aún más tiempo, 187 estados, coincidieron, al urgir, la derogación, de leyes, de efecto, extraterritorial, que afectan, la soberanía, de otros estados, los intereses, legítimos, de entidades, o personas, bajo su jurisdicción, así que la libertad, de comercio, y de navegación, iba a citar, de los informes, de Elena Dohan, y de, el antiguo relator, doctor Itris Yazairi, pero voy a saltar eso, todas estas informaciones, están en el sitio web, de las Naciones Unidas, basta decir, que ellos, han claramente, condenado, las medidas, coercitivas, unilaterales, y han dado, la base legal, para condenarlas, como digo yo, no estamos, descubriendo, el Mediterráneo, no estamos, inventando, el wheelbarrow, son cosas, que ya existen, que son parte, del derecho, internacional, Juskogans, pero que, los estados poderosos, se permiten, ignorar, que argumentos, pueden formularse, a favor de la posición, de los Estados Unidos, Kelly Craft, la representante, de Estados Unidos, ante Naciones Unidas, en la época de Trump, defendió, en 2019, el derecho, soberano, de los Estados Unidos, a elegir, con quienes comercio, cierto, pero, mientras que, esa política, no viole, la soberanía, de otros estados, y no viole, el derecho, de autodeterminación, de los pueblos, nadie disputa, el derecho, de los Estados Unidos, a su soberanía, pero, no es esto, lo que está en juego, las sanciones, no son inocentes, y no se adoptan, para efectos internos, en los Estados Unidos, el propósito, de las sanciones, es precisamente, generar, efectos, extraterritoriales, atacando, el derecho, a la vida, de los cubanos, venezolanos, sirios, etcétera, el derecho, soberano, a determinar, su sistema, de gobierno, y a tener, relaciones, económicas, y financieras, con otros, estados, soberanos, invocar, la doctrina, de Monroe, en 2021, como lo hacen, los senadores, Marco Rubio, Ted Cruz, y otros, es aberrante, puesto que la doctrina de Monroe, es manifiestamente, contraria, a la Carta de Naciones Unidas, y violatoria, del derecho internacional, en el siglo XXI, un capítulo, que hubiera querido, abordar, pero no hay tiempo, para eso, es la cuestión, de la obligación, de reparar, daños, causados, por lo que se denomina, como, hechos, internacionalmente, ilícitos, International Wrongful Acts, es decir, hay, una obligación, de los Estados Unidos, y de los otros, estados, que han, impuesto, sanciones, a reparar, el daño, cosa, que sumará, en los, trillones, de dólares, por el daño, causado, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, y Irán, en conclusión, además, de violar, los principios, fundamentales, del derecho, las medidas, coercitivas, unláterales, violan, otros derechos, incluso, el derecho, al desarrollo, y obstruyen, o imposibilitan, la realización, de los 17 objetivos, de desarrollo sostenible, principalmente, el objetivo primero, el fin, de la pobreza, el segundo, la alimentación, el tercero, la salud, el cuarto, la educación, el sexto, el agua, el séptimo, la energía, el octavo, el empleo, el noveno, la infraestructura, el décimo tercero, la acción por el clima, el décimo sexto, la acción por todos los derechos humanos, cabe recordar, también, que el artículo 1, de la Carta de las Naciones Unidas, declara, entre sus objetivos, realizar la cooperación internacional, en la solución, de problemas internacionales, de carácter económico, social, cultural, o humanitario, y en el desarrollo, y estímulo, de respeto, a los derechos humanos, y a las libertades fundamentales, de todos, es evidente, que no existe justificación, alguna, de las medidas coercitivas, ni laterales, la propaganda oficial, del gobierno, de los Estados Unidos, y los fake news, del narrativo mediático, constituyen, un insulto, a nuestra inteligencia, una burla, de nuestra calidad, de ciudadanos, cuando los abogados, del Departamento de Estado, tratan de vender, las sanciones, como medidas, legales, con la noble, motivación, de persuader, a aquellos estados, afectados, por las sanciones, a que cesen, de violar, los derechos humanos, de sus ciudadanos, es imperante, rechazar, esta burla, y esta burda, manipulación, epistemológica, es cierto, que existe, escasez, de medicinas, de medicamentos, y de equipos, médicos, en Cuba, Venezuela, siri, yo recuerdo, cuando yo era, relator, que cuatro otros relatores, sacaron una, un comunicado de prensa, acusando al gobierno, de Venezuela, de no, satisfacer, los derechos, a la alimentación, a la salud, etcétera, del pueblo venezolano, pero, no se molestaron, en buscar, la causa principal, la causa principal, es que, hay una guerra económica, eso es evidente, cualquiera persona, objetiva, que observe, la situación, en Venezuela, o en Cuba, si hay escasez, si hay pobreza, es, una consecuencia, directa, de las sanciones, y estas muertes, que ocurren, con motivo, de las sanciones, son imputables, a los Estados Unidos, y constituyen, porque ya, el número, es muy alto, constituyen, un, a, crimen, de lesión humanidad, la última idea, que voy a dar, es que, a, las sanciones, pueden crear, situaciones, pertinentes, al artículo, uno, uno, de la carta, de Naciones Unidas, el cual, estipula, que los miembros, de Naciones Unidas, deben tomar, medidas colectivas, eficaces, para prevenir, y eliminar, amenazas a paz, en vista, que las sanciones, son impuestas, precisamente, para, destabilizar, a los Estados, y causar, caos, es evidente, que caen, bajo el ámbito, del artículo, treinta y nueve, de la carta, el cual, estipula, el Consejo de Seguridad, determinará, la existencia, de toda amenaza, a la paz, desde luego, los Estados Unidos, tienen el veto, y pueden bloquear, cualquier resolución, del Consejo de Seguridad, pero la Corte Internacional, de Justicia, si tiene competencia, de declarar, que las sanciones, constituyen, paz, y si tiene competencia, a determinar, que son contrarias, al derecho, internacional, y al Jules Póngel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, de Sallas, por su intervención, por su compromiso, también, particularmente, al enfatizar, que las sanciones, matan, yo creo, que eso es una conclusión, desafortunada, pero importante, que nosotros debemos establecer, y también, usted ha señalado, la importancia, de estudiar, de dialogar, y de institucionalizar, el tema, de la reparación, de los daños causados, yo creo, que eso es algo, en lo que sin duda alguna, la doctrina, tendrá que avanzar, convenientemente, y muy rápidamente, para poder, reparar a las víctimas, que no solo son, los estados, sino sobre todo, las poblaciones, que ven, que ven sus derechos, vulnerados, gracias, nuevamente, por su participación, antes de continuar, con nuestro, siguiente miembro, del panel, me gustaría, darle, la bienvenida, a los embajadores, de Sri Lanka, Djibouti, bienvenidas, gracias, Gracias.